Hace unas semanas el video íntimo de Gabriel Soto le dio la vuelta al mundo entero. Después de que se diera a conocer este material audiovisual, nadie podía olvidar a Gabriel Soto. El actor ya no ha querido hablar del tema, pero ahora quien dio tremendas declaraciones fue la mamá de Geraldine Bazán, quien en un momento fue su ex-suegra. En un principio se dijo que efectivamente había sido su ex-esposa Geraldine Bazán la encargada de difundir este material. Cuando entrevistaron a Geraldine, ella aseguró que ni siquiera conocía ese video. Además destacó que se sentía claramente ofendida y un tanto avergonzada al respecto, pues ahora tanto ella como sus hijas serían blanco de la crítica. Rosalba Ortiz, la mamá de Geraldine Bazán, le ofreció una pequeña entrevista al programa, un nuevo día donde dio tremendos detalles al respecto. A pesar de que su hija Geraldine ya no tiene relación con Gabriel Soto, a la ex-suegra le fascina hablar de Gabriel, según lo que platicó la conductora Adamari López. La mamá de Geraldine Bazán le dijo que ella ni siquiera había visto este video, y le mencionó a Adamari que el simple hecho de escuchar la noticia se le hizo un tanto grotesco. Rosalba Ortiz dijo no tener absolutamente nada que ver con este video, aclarando que es toda una vergüenza. La mamá de Geraldine Bazán principalmente quiso hacer esta entrevista para dar a entender que ella no tuvo nada que ver con la filtración de este material, ya que como se sabe a través de medios de comunicación, todo el mundo quiere saber quién fue el culpable o la culpable. Al deslindarse, ella también informó que probablemente la persona que difundió este video de Gabriel Soto es alguien que seguramente le tiene un sentimiento tan malo al actor, ya que definitivamente no se atentó el corazón y no le importó las consecuencias. Con sus propias palabras, doña Rosalba Ortiz agregó que Gabriel averigüe si la persona a quien él ha despedido recientemente tiene que ver con la filtración del video. Después de darse a conocer esta información, el periodista Alex Caffey dijo en su columna de El Heraldo que tal vez Rosalba Ortiz sería citada a declarar por las autoridades. Rosalba Ortiz negó por completo esta información y aseguró que se trata de algo falso que no tiene ni pies ni cabeza, asegurando que este periodista no tenía referencias para que doña Rosalba fuera involucrada en la filtración. Por si fuera poco, la mamá de Geraldine Bazán como que no le gustó que hablaran así de ella y le sacó los trapitos al sol a Alex Caffey, asegurando que el periodista ha sido demandado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en varias ocasiones ha tenido que reparar lo que hizo por más de 500 mil pesos. Rosalba Ortiz dijo que esto le tomó cuatro años al periodista y que ahora él está usando notas falsas para generar contenido. Ya para finalizar con sus declaraciones, doña Rosalba Ortiz dijo que Gabriel Soto y ella tienen una buena relación, por lo cual ella está totalmente fuera de las sospechosas que tal vez filtraron este material. Ella comentó que entre ambos existe demasiado respeto y que la intención de ella nunca ha sido causarle algún malestar, porque a final de cuentas él, quiera o no, es el papá de sus nietas. Sean peras o sean manzanas, esto es cierto. Gabriel Soto puede hacer lo que se le venga en gana, pero sus hijas siempre serán sus hijas. Aunque anulen su matrimonio, Geraldine y Gabriel fueron pareja. Gracias al amor que en algún momento se tuvieron, pudieron tener a estas dos pequeñas. De igual manera, su ex-suegra le quiso mandar un mensaje a Gabriel Soto, reiterando que en muchas ocasiones ella le ha dicho a él que tenga cuidado principalmente de la gente cercana, porque ellos tienen acceso a su teléfono, a su información, a su casa. Ya con esta última oración, ella intentó dar como que una indirecta, o al menos así entendimos, ya que aseguró. La gente tiene su información, cuando él está grabando o cuando él está durmiendo. ¿No te sonó como que le tiró a Irina Baeva? Digo, ¿quién más puede estar durmiendo en este momento con Gabriel Soto? Este es un caso que todavía no se resuelve, pero que seguramente por la molestia que le es cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.